Hola amigos, Fort Lauderdale es conocida como la Venecia de América. ¿Por qué? Porque está llena de canales y hoy los voy a llevar de paseo en esta lancha taxi, el water taxi. ¿Qué les parece? Vamos a recorrerlo. Fort Lauderdale es conocida como la Venecia de América debido a su extenso e intrincado sistema de canales. La ciudad constituye un popular destino turístico con más de 10 millones de visitantes por año, así como un importante centro de náutica con 42.000 barcos, propiedad de los residentes, 100 puertos deportivos y astilleros. Fort Lauderdale y sus suburbios suman más de 4.000 restaurantes y 120 discotecas. El nombre de Fort Lauderdale deriva de una serie de fortalezas construidas por los Estados Unidos durante la Segunda Guerra de los Seminoles. No obstante, el desarrollo de la ciudad no comenzó hasta 50 años después de que la guerra acabara y los fuertes fueran abandonados. Se construyeron tres fuertes, el primero de ellos junto al Río Nuevo, el segundo en Tarpon Bend y el tercero cerca de la Bahía de Mar Marina. Todos ellos tomaron su nombre del mayor William Lauderdale, comandante del destacamento encargado de construir la primera fortaleza. Estamos disfrutando de la brisa de la tarde aquí a bordo del Water Taxi. Water Taxi, vieron qué inglés que tiene Karin. Espero que la estén disfrutando tanto como nosotras acá con mi amiga Virginia, que me vino a visitar a Estados Unidos. El área en la que posteriormente fue fundada Fort Lauderdale fue habitada durante cientos de años por los indios Tecuesta. Entraron en contacto con los exploradores españoles en el siglo XV. Esto provocó el aumento de enfermedades contagiosas europeas que los Tecuesta desconocían y a las que no resistieron, como la viruela. Para los Tecuesta, las enfermedades, junto con los continuos conflictos con sus vecinos, los Calusa, contribuyeron a su desaparición paulatina en los siguientes dos siglos. En 1763, solo quedaban unos pocos Tecuesta en Florida y la mayoría de ellos fueron evacuados a Cuba cuando los españoles cedieron Florida a los británicos en 1763, según el Tratado de París, que acababa con la Guerra de los Siete Años. Aunque el control de la zona cambió de España a Gran Bretaña y luego los Estados Unidos, siguió siendo una de las regiones menos desarrolladas de Estados Unidos hasta el siglo XX. El área de Fort Lauderdale fue conocida como el asentamiento del Río Nuevo. En 1830 había aproximadamente 70 colonos a lo largo del New River. William Cooley, juez de paz local, fue un granjero y obrero que comercializó con los indios Seminole. En enero de 1836, mientras Cooley intentaba salvar un barco naufragado, una banda de Seminoles atacaron su granja, matando a su esposa e hijos y al tutor de los niños. Las otras granjas no fueron atacadas, pero todos los residentes blancos de la zona abandonaron el poblado, huyendo primero hacia el Faro de Cabo Florida en Key Biscayne y luego a Callo Hueso. La primera empalizada construida por Estados Unidos en Fort Lauderdale fue en 1838 y posteriormente la zona fue un campo de batalla durante la Segunda Guerra Seminole. El fuerte fue abandonado en 1842, después del final de la guerra, y el área se mantuvo prácticamente despoblada hasta 1890. No hubo ningún desarrollo organizado de la zona hasta que llegó Frank Stranahan a la zona en 1893 para instalar un ferry que cruzase el Río Nuevo y para finalizar la construcción del ferrocarril de la costa este que atravesaba la zona. La ciudad se anexó al condado de Broward en 1911 y en 1915 fue designada capital del condado. La ciudad se anexó al condado de Broward en 1911 y en 1915 fue generalizado en 1913 y entretenido con el meg doguelos en los que lo se han convertido en elнесение de la ciudad de Broward en 1910. Fort Lauderdale también alberga un misterio. Aún no se ha olvidado el fatídico 5 de diciembre de 1945, casi ocho meses después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Un escuadrón de cinco aviones torpederos Avenger salió de Fort Lauderdale, más conocido como el Vuelo 19, con el objetivo de ir desde esta ciudad hasta la isla de Gran Bahama y de regresar por una ruta en forma de triángulo y con gran similitud con el Triángulo de las Bermudas. Nunca se les volvió a ver. Fort Lauderdale envió un avión de rescate, que también desapareció. El modelo de avión de rescate era tan propenso a estallar que tan solo un cigarrillo encendido podía hacerlo estallar. Jamás se encontraron restos de este avión de rescate, aunque los tripulantes de un barco que navegaba cerca del punto de desaparición afirmaron que aquel día habían visto una gran explosión en el cielo. Este triángulo se sitúa entre Fort Lauderdale, Puerto Rico y Bermuda. ¡Qué divertido que fue pasear en lancha! La verdad. Y vieron que yo tampoco me mareé. Y miren que yo, mucho con las cosas náuticas, no ando tan bien. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Los espero la próxima. Les mando un beso. ¡Chau, chau! ¡Qué lindo sol! ¡Qué lindo programa el de hoy! Bueno, comenzó septiembre, estamos en el mes número 9 del año, estamos en el mes de la primavera y así estamos llegando al final. Tu despedida, Karin, desde los Estados Unidos y ahora vamos a tener días más lindos para hacer coberturas hasta más tarde, vamos a poder viajar al interior. Bueno, un montón de novedades se vienen en Montevideo Night. Desde aquí, desde la Rambla, muy cerquita del Parque Rodó, damos pase a los Estados Unidos para tu despedida, Karin. Un gusto de saludarte y bueno, ya me despido yo por este programa de hoy. ¡Que pasen bien! ¡Hola Rubén! ¡Hola amigos! ¡Qué lindo el paseo por la Venecia de América! Me encanta ese título de Fort Lauderdale. Y claro, con tanta agua, tantos canales, menos que menos Venecia, acá estamos. Y las cataratas, bueno, ni hablar. Una maravilla que realmente vale la pena conocer. Los espero el próximo programa aquí con Rubén y todo el equipo de Montevideo Night. Llegamos al final y con mi saludo de siempre. Si les gustó el programa, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos. ¡Nos vamos! ¡Chau chau! We are breathing, we are breathing, we are breathing in love. Tonight we will fight for the rhythm of our life And we'll always keep on dancing. We are breathing, we are breathing in love. We're fighting for our love tonight. Gracias por ver el video